Yo les quiero decir qué clase de persona es nuestro querido Edmundo. Me llama tanto la atención que tanto María Corina como Edmundo, en este caso quiero resaltar a Edmundo que carga la comida en una cajita, que carga la comida en un sitio para guardarla, para evitar que sigan cerrando, y escúchenme bien, restaurantes. Eso nos dice mucho de quién es él y quién es ella. Obviamente es en ese sentido que yo quiero que veamos la realidad de cómo está un régimen que ahora saca unas encuestas nuevas que estaban empatados los dos, que iban a la par. Ojo, que por ahí viene el cuento, y eso es lo que quieren ahora tratar de hacer ver para que la gente diga, miren, no, no, van ahí. Señores, es la primera vez en Venezuela que vemos a dos participantes, uno con un descontento social, que es Nicolás Maduro, con una tarjeta que ha perdido valor inmensamente, que cada vez que se comenta, pierde más valor, pierde más valor, en vez de subir, baja, muy atentos, porque es que esto es lo que está sucediendo. Tenemos, aún en mundo para el mundo, con una ventaja exorbitante de un 40%, pero a ellos ahora, a través de sus encuestadoras, quieren que se vea que van en igualdad. Y tampoco, yo quiero que eso quede claro, porque según el estudio más reciente de una prestigiosa encuestadora, Nicolás y Edmundo, están técnicamente empatados, 30,1 y 32,4. Nicolás Maduro, obviamente, con 30,1, que es el primero que mencioné, y Edmundo con 32,4. Ubicándose en tercer lugar, Luis Eduardo con 13,8 y otros por ahí. En el mismo estudio se muestra, mayoría de los encuestados, el 55,5% atribuyen el manejo por parte del régimen como una campaña muy chousera, que no saben ni siquiera qué decir, qué expresar, ni se saben referir como deberían. A eso es que se refiere la gente que ha sido encuestada, que Nicolás se está aprovechando, obviamente, del poder para usar los recursos del país. A eso sí nadie lo comenta dentro del régimen, ni en las televisores del régimen, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Pero repito, vuelvo a retomar la idea, ¿sí? Edmundo González llama la atención al llevar su comida en una cava para evitar cierre de locales. Lleva su desayuno, su merienda, su almuerzo y su cena. Lleva ahí lo que puede. Y María Corina están pensando en tomar la decisión de quedarse a dormir en la misma camioneta, en los mismos carros donde se mueven. el mismo problema para evitar el mismo inconveniente de que cierren hoteles o que lleguen a residencias o que cierren locales de comida. El candidato presidencial muy elocuente, muy tranquilo, muy serio en lo que dice, pero sobre todo muy tranquilo, muy en su sitio, porque es que este señor está en un sitio de verdad que él no va a caer en el juego de Maduro que es lo que ellos pues han jugado toda la vida a esto, ¿no? Que este dijo, que el otro dijo, que esto es esto, que esto es el otro. No, está jugando como un caballero mientras Maduro es lo que ustedes saben que es. Candidato a la Plataforma Monetaria del Mundo se dirige el día de hoy al Estado de Anzuategui, ya llegó a Anzuategui, para encabezar una impresionante que por cierto, ya la encabezó, para llegar allá llegó con su comida bien guardadita en una cabita pequeña. Es impresionante ver lo que tienen que hacer este candidato que es el más fuerte como explicaban, según las encuestas reales con un 40% de ventaja sobre Nicolás Maduro en todos los escenarios, imposible que Maduro pueda ganar algo de aceptación. y en las encuestas de ellos ahora van a la par. 30,4 y 32,2 31,2 es eso lo que quiero que analicemos. Sin embargo, el opositor decidió llevarse su propia comida desde su casa para evitar que el régimen siga cerrando establecimientos sin sentido, solo porque le dan la oportunidad, solo porque lo reciben con amor y con cariño, como él y María Corina les está tocando hacer esto. O evitar una foto, o evitar entrar a un sitio, porque el régimen tomó la decisión esta, porque ahora el régimen se inventa se inventa estos cuentos, porque tienen miedo. Voy rumbo a Barcelona, ya llegó a Barcelona, donde iniciaron esta tarde una caravana impresionante junto a María Corina, junto a las personas que los aman, que los quieren y los respetan. he tomado la decisión, ¿sí? Esta de llevar la comida para que se siga evitando el show de la GNV del CENIAP, que el mismo régimen hace para la gente que me recibe. De acuerdo a diferentes medios, es un show más y es algo que debería notar el CENIAP, no lo nota, es algo que notan todas las personas en el país, pero las autoridades, Elvis Pavoroso, Jorge Tarek William Saab, ahí miran para otro lado. González almorzó en un restaurante en la tierra de la morta de la galáctica, en Barines, en donde protagonizó una de las actividades más impresionantes que se han visto. Y yo les digo algo, no es fácil, no es fácil ni para María Corina ni para el mundo, pero eso se llama empatía para proteger al ciudadano común. ¿Cuándo hemos visto eso, Nicolás Maduro? Que es, si reciben a esta gente de una vez los mandan. No generan miedo. Esto ya lo que genera es ganas de sacarlo. O sea, el efecto que ellos querían resultó el efecto que necesitamos los venezolanos de que ellos se van. Qué señor tan educado es realmente el señor presidente que necesitamos hace más de 24 años. No, esos chouseros que se montaron a pegar gritos en una tarima y hablar del otro. La pregunta es si por ahí me escribieron será que ahora van a cerrar el local que le vendió a cabo. No, me lo dieron por acá. Yo les digo son capaces. Esta gente está tan desesperada, tan aterrada que están buscando mil y unas maneras para que la gente no quiera. Pero la gente sí quiere ir el 28J y la gente va a escoger el 28J. Y eso es lo más impresionante de lo que se está viendo en nuestro país, que ya se tomó una decisión. Y Nicolás Maduro no está en el panorama de la decisión del pueblo venezolano. Por eso el 28 de julio con el corazón en alto haciendo vigilia expectantes de todo el conteo vamos a estar todos. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, por llegar hasta este punto, hasta este llamado a libertad. La frase del momento es la siguiente. Mira que seguimos con el mejorar nuestra mente, el mejorar nuestro pensamiento, ¿no? Y entre tantas cosas es crea un horario de sueño adecuado. El sueño es esencial para cada una de las personas, es esencial para ti, es esencial para mí. Por eso hay que entender que lo que genera es un rendimiento, salud mental, reducción de estrés, mejora tu estado de ánimo. Para esto sin necesidad de otro tipo de ayudas, aparta siempre dos horas antes de dormir, al menos las pantallas, televisor, celular, estable, eso ya había comentado anteriormente, no comer dos horas antes de acostarse, haz tu habitación más fresca, una temperatura fresca, agradable, y trata de usar cortinas opacas, lo más oscuro posible para tener un sueño reparador, un sueño que te ayude a construirte como persona y a crecer y a tener una armonía en el sueño. Ese es mi mensaje, gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo y hasta una próxima.